Hola que tal, muy buenos días a todos los seguidores de Puente Libre.mx Los saludo con mucho gusto desde el Puente Internacional Córdoba a América Es un mejor conocido como Puente Libre Donde estaremos dando el reporte del tiempo de espera para que usted decida Pues cuál será su mejor opción para cruzar hacia la vecina ciudad de El Paso, Texas Pues de acuerdo con usuarios de este puente, el Puente Libre dan a conocer Que la fila pues avanza un poco lento Ya que el tiempo de espera de este puente es de aproximadamente 35 minutos para cruzar Cabe resaltar también que la fila se encuentra pasando el Puente Peatonal Casi llegando a los conocidos indomables de aquí de la ciudad Podemos ver un acercamiento donde pues se está aquí generando pues largas filas Donde se generan largas filas pues ya por el tiempo de espera Como les comento de aproximadamente 35 minutos para cruzar En los otros diferentes puentes internacionales pues de acuerdo con la página Custom and Vortex Protection El Puente Internacional Paso del Norte o Puente Santa Fe también conocido Allá por la avenida Juárez se encuentra con 45 minutos de tiempo de espera Pues es muchísimo más y realmente a través de redes sociales los usuarios comentan Que pues la fila avanza muy lento, están habiendo molestia Allá sí ha causado molestia, aquí al parecer por lo visto no hay molestia entre los usuarios Por lo cual se encuentra tranquilo Mientras que el Puente Internacional Zaragoza o Isleta es el que tiene menor tiempo de espera Con 20 minutos para cruzar Pues es más que nada para que usted tome las debidas precauciones Salga con anticipación si usted quiere cruzar ya sea por el Puente Santa Fe o por este Puente Libre Pues como les comento tome sus debidas precauciones si usted quiere cruzar por estos dos puentes Ya que como les comento el Puente Zaragoza tiene menor tiempo para cruzar con 20 minutos aproximadamente Para las personas que se acaban de conectar, muy buenos días, los saludo desde el Puente Internacional Córdoba Américas o mejor conocido como Puente Libre Donde hay 35 minutos para cruzar y largas filas que se encuentran hasta Los Indomables Cruzando el Puente Peatonal Aquí podemos ver Donde están las largas filas Hasta ahorita como les comenté anteriormente No registran molestia a los usuarios En cuestión del Puente Santa Fe sí A través de redes sociales como lo comentan los usuarios Igualmente tome sus debidas precauciones Y para que usted considere cuál es la mejor Su mejor opción para cruzar hacia la vecina ciudad del paso Hasta aquí el reporte de Puentes Internacionales Le recuerdo que si usted quiere conocer más sobre lo que pasa en Ciudad Juárez Lo invito a visitar nuestro portal de puentelibre.mx Al igual que nuestra página de Facebook Puente Libre Donde usted estará muy bien informado Le deseo un muy buen día ¡Gracias! ¡Gracias!